caminar por la ciudad es descubrir su historia y una cultura vital a 508 años de fundada atesora camagüey esa armónica conjugación de diferentes periodos arquitectónicos donde se entremezclan lo colonial y moderno que arropa y protege en cada calle cada plaza cada rostro ha quedado plasmada la impronta de numerosos estilos y su centro histórico es declarado patrimonio cultural de la humanidad ostente en su carta de presentación desde el primer aporte literario espejo de paciencia hasta la deslumbrante gertrudis gómez de avellaneda o la valía del poeta nicolás y sigue siendo fuente de inspiración para artistas de todos los tiempos surgida el 2 de febrero de 1514 en la otrora villa de santa maría del puerto del príncipe el pasado diálogo con la contemporaneidad camagüey es la casa grande para los que vivimos en ella se muestra como un laberinto en el cual muchos caen sin saber cómo por el aniversario los pobladores celebran su semana de la cultura dedicada a la vida y obra de adalberto álvarez a los 120 años del natalicio de nicolás guillén al aniversario 25 de la oficina del historiador de la ciudad y a una década de la compañía folclórica camagua comenzaría con un desfile inaugural que estaría sucediendo desde la plaza de los trabajadores hasta el casino campestre luego como es habitual tendríamos la lectura del bando y una gala de apertura que sería en el teatro principal de nuestra ciudad de camagüey así como aficionados de nuestras instituciones culturales del territorio y tendremos invitado además a lindis la morú a gualdo mendoza a la orquesta de adalberto álvarez y sus son las propuestas para todos los públicos tienen como protagonistas aquellos que tributan a la vida cultural del territorio contaremos con una jornada científica que tiene un amplio programa donde se destaca el evento de investigadores camagüeyanos otros momentos de gran importancia son los eventos de cultura popular tradicional igualmente realizados desde las casas de cultura la feria vuelve este año ya del 3 al 14 de febrero en su sede habitual el recinto ferial va a estar abierta al público desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días dentro de las manifestaciones que van a estar está el calzado la bisutería la febrería el mobiliario tocada por la gracia de las leyendas y un ángel que invita a recorrer la ciudad aquí se vive entre la historia y el presente con una identidad de 508 años hoy se exhibe como una auténtica joya del patrimonio cultural en camagüey ahí me amargos sistema informativo de la televisión cubana